Mi madre de pequeño me enseñó a la mujer respetarle su posición Que no importaban las circunstancias había que darle amor, amor No sé por qué nunca me explico que existirían mujeres como tú No sé por qué nunca me digo que me lastimarías el corazón Y basta ya, en verte no puedo más, tu presencia lastima, me mata, desgarras mi corazón Y basta ya, escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño Lo siento en el corazón Muchas veces te dije lo que necesitaba Eran cosas simples que si me amabas lo logramas Y aunque te confieso que no soy perfecto Pero te juro que hice lo imposible para eso mantenerlo Y basta ya, en verte no puedo más, tu presencia lastima, me mata, desgarras mi corazón Y basta ya, escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño Lo siento en el corazón Aún recuerdo la despedida Qué triste final y sé Que lo has intentado, más no sana me hería Tendré que olvidar y sé Que el tiempo pasa y no es en vano con él Tendré que sanar y ver Que todo quedó András en el pasado Y basta ya, escucharte no puedo más, tu presencia lastima, me mata, desgarras mi corazón Y basta ya, escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño Lo siento en el corazón No, 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 Gracias por ver el video